Es la penúltima, número 49, de las 50 pláticas sobre los abusos litúrgicos. Pido ayuda económica, estoy construyendo con mucho sacrificio. Ayer estuve en la sierra y pues ya compramos madera, estamos esperando que llegue varilla y fierro y preparándonos para el vaciado del segundo piso. Son gastos enormes, pero confiamos en la providencia divina y en la ayuda de los que me ven, que Dios les dé el ciento por uno. Sigo invitando a las muchachas a que reflexionen en la vanidad de esta vida, en el amor inmenso de Dios hacia nosotros, que escoge a algunas muchachas para que sean la esposa de Cristo, la esposa del Espíritu Santo. Son expresiones hermosísimas que Pablo VI puso en una frase feliz. Yo estaba presente cuando la pronunció delante de un grupo grande de religiosas. Ustedes son lo que nosotros vamos a hacer en el reino de los cielos. Es una frase feliz. Es decir, nosotros en el cielo vamos a ser lo que ya son las religiosas aquí en la tierra. Ese misterio de la vocación en pobreza, castidad y obediencia, escogida por Jesucristo mismo para que seas su esposa. En castidad, en pureza, pero con esa comparación que en el sacramento del matrimonio, San Pablo, dice, es figura, símbolo. Es un misterio de la unión de Dios con nosotros. El hacer una sola carne de donde vienen los hijos es un misterio. Donde está la omnipotencia de Dios, ciertamente, la creación, el amor de Dios, y la iglesia lo bendice, y Cristo lo elevó a la dignidad de productor de gracia, sacramento, uno de los siete sacramentos. La religiosa no tiene sacramento, ¿eh? No, la consagración de las aspirantes, postulantes, novicias, los votos temporales, los votos perpetuos, nunca la iglesia ha dicho que es un sacramento, no, no. Pero, como misterio, es superior al matrimonio, porque ya no entra la carne, sino solamente el espíritu. Y así como el espíritu es superior a la carne, la vida religiosa es superior al matrimonio. El matrimonio dura mientras no muera alguno de los dos esposos. En el momento en que uno de los dos muere, se acabó el matrimonio. El matrimonio no es para la otra vida, ¿eh? No, no hagan así. No, no, no hagan así. Es para esta vida. La vida religiosa es para esta vida. Y para el cielo. En el cielo no van a estar casados. Será diferente, no sabemos cómo. Todo lo bueno del matrimonio va a estar allá. Pero no va a haber matrimonio. Lo dijo Jesucristo, seremos como los ángeles de Dios, que no se casan. En cambio, la esposa de Cristo, la religiosa, en el cielo, va a ser la esposa de Cristo, la religiosa. Por eso invito, muchachas, a que ingresen a esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe. Abajo del video está toda la información. Quiero hablarles del abuso fundamental, básico, de todos los abusos. El abuso de los abusos, ¿saben cuál es? Que el sacerdote no esté lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. El abuso más grande es que el sacerdote esté imbuido del príncipe de este mundo, de Satanás, del diablo, del demonio. ¿Cómo? Un sacerdote diabólico, un sacerdote satánico, un sacerdote endemoniado. ¿Cómo? Sí, mis hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, previó todas las circunstancias al entregar la iglesia en mano de los hombres. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ese Pedro lo traicionó. A los apóstoles les dice, vosotros no sois siervos, yo os he llamado amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Y Jesucristo dio la vida por los apóstoles. Les lavó los pies. Únicamente a los apóstoles, ¿eh? No a los setenta discípulos. No, no, no. Y Judas lo traicionó. Y todos, menos San Juan, lo abandonaron. Jesucristo sabía quién es el ser humano. Lo dice textualmente el Evangelio. No tenía necesidad que alguien le dijera qué cosa es el hombre. Entonces, ¿qué hizo? Al poner la iglesia en manos humanas, blindó. Así se dice ahora, está de moda, que los políticos, los hombres muy ricos, y también los delincuentes, blindan sus automóviles. Les ponen un vidrio gruesísimo a prueba de balas. La lámina de los automóviles está hecha de un acero especial, gruesísimo, que hace que reboten las balas. Es un automóvil pesadísimo, a prueba de bombas. Está blindado. Así la iglesia. ¿Cómo la blindó? ¿Cómo la protegió nuestro Señor Jesucristo de Satanás, del príncipe de este mundo? El Evangelio del Espíritu Santo, de la misa votiva del Espíritu Santo, dice que el príncipe de este mundo no puede nada contra Jesucristo, ni contra la iglesia, porque Él lo dijo. Los poderes del infierno no podrán contra la iglesia. No puede. ¿De qué manera fue eso? Muy sencillo. Cuando el sacerdote celebra la misa y los demás sacramentos, no es la persona del sacerdote en ese momento. Es la persona de Cristo. Cristo dice, hazte a un lado, Isidro. Quítate a un lado, Francisco. Quítate. Yo te bautizo. Yo te confirmo. Yo te absuelvo de tus pecados. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Es la persona de Cristo, no la persona humana, en el momento de la confección de los santos sacramentos. Esa fue la manera como Jesucristo blindó la iglesia católica. De manera que aunque el sacerdote esté endemoniado, satanizado, diabolizado, endiablado, o sea, en pecado mortal, oígalo bien, el sacramento se produce. Produce la gracia. En teología se llama ex opere operato, por la obra que se está obrando. no ex opere operantis, no por los méritos del ministro del que está confeccionando el sacramento, porque es Cristo, en persona de Cristo, en persona Christi. El sacerdote es otro Cristo en ese momento. Es Cristo mismo, en persona, el mismo Cristo que está consagrando. De manera que aún el pecado personal, mortal, sacrilegio, terrible, abominable, que clame venganza delante de Dios, no afecta, no perjudica el sacramento. La gracia se produce, mis hermanos. Ah, pero hay de aquel ministro, hay de aquel sacerdote, hay de aquel celebrante, lo dice nuestro Señor Jesucristo, uno de ustedes me va a traicionar, más le valdría no haber nacido, eso que dijo de Judas Iscariote, aplíqueselo, el sacerdote que celebra en pecado mortal, el abuso de todos los abusos, mis queridos hermanos, sacerdotes, obispos, arzobismos, cardenales, conferencias episcopales, es que el sacerdote esté en pecado mortal, en pecado grave. yo les digo lo que yo recibí como sacerdote viejo, ahora ya no está por escrito en el derecho canónico, pero siempre supe yo que el sacerdote que no reza el breviario, la liturgia de las horas, comete pecado mortal, siempre escuché yo que el sacerdote se debe confesar cada ocho días, al menos, esa es la tradición que yo les paso a ustedes, antes de morirme les digo lo que yo viví, lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo toqué, la tradición, el sacerdote debe tener el espíritu de Dios, el espíritu del padre y del hijo, el espíritu santo, el sacerdote debe ser santo, debe ser de Dios, y cuando va a celebrar la santa misa, desde el día anterior debe estar diciendo mañana voy a celebrar tempranito la santa misa y lleno de alegría comenzar el santo sacrificio por viejecito que esté el sacerdote la iglesia lo obliga a decir mi juventud y lo letifica lo alegra lo contenta lo llena de gozo y sube las gradas del altar lleno de gozo y comienza con un beso del altar con un acto de amor y cada vez que se dirige a los fieles primero besa el altar con un acto de amor y termina el evangelio y besa el libro actos de amor queridos hermanos que terrible es el abuso litúrgico más grave aunque celebre según todas las prescripciones de la misa tradicional o del no busordo el abuso más grande es celebrar en pecado mortal por eso el sacerdote debe vivir una vida de sacrificio de mortificación de penitencia de recogimiento de retiro del mundo de alejamiento de las pompas se decía antiguamente del mundo de los festejos mundanos tú eres de dios sacerdote perteneces a él tus gozos deben ser los gozos de cristo tu vida debe ser la vida de cristo sumergido en él en él vivimos nos movemos y somos como un pescadito dentro del agua así debes vivir sumergido en dios así fue el bautismo nos sumergimos con cristo morimos al mundo pero más el sacerdote mañana veremos otro punto todavía pero ya así estoy terminando pues con los abusos sí con esto que dije ahorita se acaban se remedian se solucionan todos los abusos litúrgicos si el sacerdote se impregna de dios se empapa de dios vive en dios en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén